¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir por última vez las cápsulas del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Como habéis oído chicos y chicas, mañana se acaba el plazo para poder abrir cápsulas. También por supuesto para poder canjear vuestras fichas y abrir paquetes de souvenirs. Así que si tenéis ganas, daros prisa por cierto cuchillo que acabo de conseguir en el vídeo de Skin Club que he subido hace algunas horas, que os recomiendo encarecidamente por si queréis participar en el sorteo. Y dicho esto, vamos al lío. He conseguido, he comprado, perdón, a las cápsulas que más dinero pueden dar. En este caso, firmas de Immortal, firmas de G2, Monesi, Nico. La de Simple está bastante barata por el motivo de la otra cápsula. Así que yo recomiendo esa cápsula. Y por supuesto, la cápsula donde contiene las pegatinas de 9Z. Y la más querida, sin lugar a dudas, que es la de Rose. Con motivo de su símbolo que recuerda a los chinos a uno que tienen ellos en su diccionario. En su abecedario, que se me va la olla. Hades, lo siento mucho. Va a ser su última pegatina de ese porque si visteis el vídeo de ayer, chicos y chicas. ¡Ojo! Creo que esto vale. Creo que esta firma de FNX holográfica vale bastante. Vamos a ver, en este caso. 4 euros. Bueno, ¿cuánto vale la cápsula? Oye, vale 25 céntimos. Hemos ganado bastante dinero. O sea, hemos hecho un por 20, si no me equivoco. Bueno, lo celebramos, chicos y chicas. Personalmente creía que era más. No os voy a engañar. Personalmente creía que era más. Pero, joder, básicamente es la mitad de la apertura que ya ha sido rentabilizada. Así que lo cogemos, lo abrazamos. Os grito que las cápsulas están calentitas. Os recuerdo que la firma más querida en este caso es la firma de Monesi Dorada. La primera firma dorada del jovencísimo jugador ruso que, evidentemente, en un futuro va a valer bastante más dinero. ¿Va a ver cuánto vale esta pegatina de Monesi? Por curiosidad, la de purpurina. 59 céntimos. Es que te doblas. Estas cápsulas, como digo, estas dos cápsulas que os he recomendado, sin lugar a dudas, son las mejores que podéis abrir para rentabilizar dinero. Pero ya luego, evidentemente, que te toquen cosas buenas es complicado, pero no tan difícil como en otras cápsulas. Así que, consejito del Tito Black, chicos y chicas, la de Alex y B. Otro jugador que ya no va a militar en G2, como sabéis, por los cambios que ha habido de jugadores. Yo recuerdo, chicos y chicas, que he subido en estos días todos los cambios que están habiendo en equipos. Espero de corazón que os esté gustando estos vídeos de actualidad, cosa la cual no estaba acostumbrada. Pero, oye, ahora encima que hay parón, porque no hay eventos hasta dentro de dos semanas, yo creo que puede venir bien, sobre todo para que todos nos ubiquemos con lo que está pasando en la escena. Así que, venga, vamos a ver si nos toca algo interesante, alguna pegatina dorada. El último día nos tocó una pegatina dorada de un jugador de... fue Renegades, ¿no? No era la mejor pegatina de la historia, pero, oye, algo de dinero, ¿vale? De hecho, la he guardado en un container para que se me olvide y en un futuro a lo mejor valga cientos de euros y diga, coño, si tengo cien euros en una pegatina que no sabía ni que existía. Lo típico, ¿no? Bueno, lo típico es que le pasa a poca gente, la verdad, porque vosotros tenéis el amigo Tocapelotas. Yo es que lo recuerdo, tío. Yo, evidentemente, yo no he sido la persona que ha tenido, ¿cómo decirlo? La suerte de que de pequeño le diera, mira, toma 50 euros, toma 20 euros y cómprate chuches. Yo, esas cosas a mí no me pasaban. Yo iba con mis 50 céntimos, me compraba, yo personalmente, no sé, mi bolsita de jumpers, hago una bolsita con un tazo de Pokémon y poco más. Pues yo tenía al típico amigo Tocapelotas que... Oye, se rascaba el bolsillo, coño, si tengo 20 euros y no lo sabía. O sea, me saltaban las lágrimas, tío. O sea, ¿cómo se me puede olvidar que tiene 20 euros, hijo de la grandísima? O sea, él por dentro solo sentía rabia. Me cago en 10. Y le pedía que me invitaran, no te imaginas. Bueno, chicos y chicas, primera cápsula abierta. No hemos tenido mucha suerte. Bueno, la FNX, que la podemos conservar porque quién sabe si FNX continuará en el equipo de Imperial. Chicos y chicas, como digo, ahora hay muchos cambios. Pues ROXX, yo te invoco ROXX, yo te busco pegatines de 9z bastante, bastante rentables. La del resto de equipos, no os voy a engañar, no son las mejores de la historia porque esta cápsula es donde están los equipos... ¿Cómo decirlo? Contenders. O sea, los equipos que, uh, ha pasado una por ahí de Spirit, que evidentemente, pues no tenían tantas chances de pasar, ¿no? Que no tienen tanta fanbase, a excepción, como digo, de 9z, que evidentemente su fanbase se come a la del resto de equipos que están aquí porque ya me dirás... Bueno, Spirit... Ojito Sox. Vamos a ver cuánto vale la de Sox. Vais a ver que vale muchísimo menos que la de FNX. Yo digo que vale 2 euros. 75 céntimos. Bueno, pues, para que veáis la diferencia, ¿no? Entre un equipo y otro, entre los equipos de Sudamérica, Imperial, tío, es otro rollo. 9z es otro rollo. Venga, por favor, tío, dame algo, que es el último día, que ya no la voy a abrir más en mi vida, estas cápsulas. Es mañana, el último día, o nunca, chicos y chicas. Y en mi caso, mañana no abriré, evidentemente, si no, no estaría grabando este vídeo. Así que, por favor, yo te invoco pegatina de ROXX. Venga, va. Dámelo, dámelo, dámelo. Junior de Complexity, no me interesa. Que, por cierto... A ver si esta semana puedo grabar por fin los vídeos del Steam Deck, tío. Que la tengo olvidada. Le dejo el Steam Deck ahí. ¡Ay, Max! ¡Qué bonito hubiera sido, tío! ¡Qué bonito! Es que ya no pido ni dorada, pido lo gráficas. Hay como muchos haters del Steam Deck, ¿eh? Bueno, de hecho se le pidió a uno que trabaja, si no me equivoco, en Epix, en Fortnite, que le metió una traya de la hostia. A ver, seamos sinceros. Yo lo he probado para Counter y cuesta, ¿eh? Cuesta. No sé si tienen alguna otra idea. Para otro juego de puta madre. Yo, por ejemplo, en el vuelo que tuve con Benaga me puse a jugar a Cuphead y Titán Colosal. Pero ese problema es que tendría que ser exclusivo de Steam para que valiera tanto la pena porque Cuphead, evidentemente, no sé, se podrá comprar en Nintendo Switch, ¿no? Y la Nintendo Switch es mucho más ligera que el Steam Deck. Pero, por ejemplo, para jugar a Fórmula 1, que jugué tan bien, era una auténtica barbaridad lo bien que iba, chicos y chicas. Va muy, muy bien. ¡Pico cápsulas! ¡Pico sueños, chicos y chicas! Y con esto se acabará el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os esté gustando y estéis disfrutando. Ya queda poquito para el décimo aniversario, chicos y chicas. DGT, purpurina, nada mal. Nos queda poquito también, por supuesto, para... ¡Ay! Ha pasado una de nueve tetas doradas, tío. Ha pasado una de nueve tetas doradas, no te puto creo. Ya queda poquito para ver si sale Soul C2 o no. Pero bueno, Valve está cambiando cosas, eso gusta. Así que esperemos que detrás de todos esos cambios venga lo que todos estamos deseando. ¡Pues colorín colorado! Para mí el Major se ha acabado con esta pedazo de pegatina de FNX. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!